La jirafa hembra que habitaba en el Centro de Conservación de Fauna de la Ciudad de Loja falleció este jueves según confirmaron las cuentas oficiales del ayuntamiento local. Con estas serían cuatro las muertes de animales de esta misma especie registradas en este zoológico. Existió un decaimiento en su salud, se le ha estado administrando medicina, pero lamentablemente el día de hoy se confirmó su fallecimiento. El lamentable hecho se registra tan solo 22 días después del fallecimiento de la jirafa macho por una obstrucción intestinal según confirmó la necropsia. La Fundación Protección Animal Ecuador afirma que este hecho se veía venir. Y teníamos lamentablemente este presentimiento, si se puede decir, de que podía pasar pronto porque la enfermedad o la patología por la que cursó la otra jirafa suele ser muy común en estos animales. El Ministerio del Ambiente anunció una intervención hace casi un mes y con este último hecho se esperan acciones inmediatas. Este centro es de los poquísimos que hay al sur del país que podría empezar a funcionar bajo un proceso de transición y de mejora hacia un centro de rescate que pueda viabilizar, rehabilitar y de pronto, ¿por qué no liberar a los especímenes que puedan ser liberables? Loja ha sido la única ciudad del país en cuidar de estas especies exóticas y las circunstancias o causas de la muerte de esta última jirafa serán investigadas según anunció el ayuntamiento local. El Loja con cámaras de Mateo Castillo, María del Rocío Coronel, 24 horas.